El árbol sumergido es una metáfora de este proyecto. La raíz del árbol es la persona mayor, el tronco los hijos e hijas y las hojas los nietos-nietas. Con este proceso queremos acercar a tres agentes y colectivos que a pesar de estar muy cerca apenas se conocen y en especial a un colectivo tan vulnerable como son las personas mayores. Se llevará a cabo en residencias de mayores, centros escolares y familias que se encuentran en dos barrios totalmente diferentes de Jaén, el barrio del Boulevard y el barrio de la Merced. Propiciaremos encuentros en los que se tomará de base los diálogos intergeneracionales como material documental para llevar a cabo una dramaturgia y una serie de escenografías ilustradas que confluirán en una muestra que se llevará a cabo en el Teatro de Arimelia y en Sala de la Paca. El contexto de esta experiencia se basa en la necesidad que tiene este colectivo de artes escénicas de buscar nuevas vías de exploración. Sentimos que hay un vacío intergeneracional y creemos que los vasos comunicantes entre generaciones pueden fluir a través de esta experiencia que es en sí innovadora ya que hace directamente partícipes a tres generaciones, crea sinergias con diferentes agentes sociales y además se compone de teatro, dramaturgia y artes plásticas. Gracias por ver el video.